Con Telemedellín verás el semáforo en todas partes. Calles, cebras, paraderos y desde los puentes o medios de transporte. Además, te dará luz verde en la cultura vial del área metropolitana. Conoce más sobre la movilidad del territorio y cómo se la sueñan los habitantes en el semáforo. Los jueves a las 8 y 30 de la noche por Telemedellín. Aquí te ves. ¡Gracias!